Soy Juan López del Moral y vivo en Ciñera, provincia de León. Me gustaría preguntarle al señor Rajoy por qué nos quieren destruir 88 kilómetros de la provincia de León con una línea de alta tensión que solamente favorece a la especulación y va a arrasar 88 kilómetros de la provincia de León, una provincia que ya exporta el 80% de la energía que produce. Gracias.